Esta decisión de la Presidenta de la Nación de prohibir la publicidad de ofertas de sexo por los medios de comunicación, fundamentalmente por los diarios, ha sido recibida con una gran satisfacción por todo el país, especialmente por las mujeres, que en este sentido no solamente se veían discriminadas como condición de género, sino que fundamentalmente todos los argentinos advertíamos que esos avisos en los diarios eran un vehículo para llevar adelante uno de los crímenes más aberrantes que hay hoy en el mundo, que es la trata de personas, en este caso especificó la trata para explotación sexual. Esta prohibición que ha dispuesto la Presidenta de la Nación es una decisión valiente, es una vergüenza menos para los argentinos, porque mientras se publicita la lucha contra la trata, en los mismos medios se estaban ofreciendo mujeres para la trata sexual. Hoy algunos medios se anoticiaron y ya no publicaron, otros continúan haciéndolo. ¿Cómo va a ser en sí la implementación de esto? Hoy nosotros estamos creando la oficina del Ministerio de Justicia, que de acuerdo al decreto que dictó ayer la Presidenta, debe crearse en órbita de nuestro Ministerio de Justicia para interactuar con las autoridades de medios de comunicación de Argentina, con el Consejo de la Familia y también obviamente con nuestro programa de trata, para empezar a analizar diariamente y monitorear las publicaciones periodísticas, especialmente en los medios gráficos como los diarios, especialmente lo que se publica en los rubros denominados 59 u otros, porque por ahí los rubros es una edición editorial de los diarios, y a partir de ahí aplicar las sanciones que corresponden. Nosotros esperemos y esperamos que los medios hoy voluntariamente dejen de publicar avisos de oferta sexual, y luego que demos este paso en cuanto a la aplicación de este decreto de previsión de publicación de avisos, avanzaremos en algo más sofisticado, que es la oferta sexual a través de Internet, en donde también hay páginas que van a tener que ser, digamos, desactivadas en cumplimiento del espíritu de este decreto. Obviamente también los papeles de la vía pública, que van a ser un buen elemento también para que los jueces competentes en la materia, en la aplicación de este decreto, tomen intervención y sanción. Este decreto consideramos que tiene, primero, un sustento múltiple, porque no solamente está sustentado en la ley de trata, en la ley en contra de la discriminación de la mujer, sino también en convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención Americana contra la discriminación y contra la violencia contra las mujeres. Y también, digamos, tiene el respaldo normativo, no solamente del Código Penal, no solamente de la ley de trata, sino también el respaldo normativo de la ley de comunicación, que establece claramente que los medios de comunicación en Argentina no pueden ser difusores de ideas o de imágenes que profundicen o hagan una apología al delito o sean vehículos para el delito.